Y estando en Madrid, visité la ciudad de Toledo, y en la ciudad de Toledo, visité la atracción del Alcázar de Toledo. Aquel castillo, aquel Alcázar, que se mantuvo firme, aun cuando sus paredes fueron demolidas por bombas, para poder defender la soberanía española. En la ciudad de Toledo, secuestraron al hijo del coronel Moscardó, y llamaron por teléfono al coronel, para que se rindiera el Alcázar, o si no, su hijo iba a morir fusilado. Pusieron al hijo a hablarle al papá, y le dijo, padre, dicen que si no se entrega el Alcázar de Toledo, me matarán. Y el coronel Moscardó le dijo, pues muera como hombre hijo, que la Alcázar de Toledo no se rinde. Si se pareciera esa historia, a alguna que se está viviendo hoy en Guatemala, analicen ustedes, hasta donde va la justicia, y hasta donde va lo político. Que no se lo digan otros, a través de micrófonos o a través de cámaras. Véanlo ustedes con sus ojos, oíganlo ustedes con sus oídos, y apóyen lo que deben apoyar. Si Guatemala es digna de ser apoyada, yo soy el primero en dar el paso al frente, y digo, hasta la muerte, si es necesario. Gracias. 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 Gracias.